Bienvenido al tutorial para crear tu cuenta en el campus virtual de la Facultad de Humanidades. Si ya posees una cuenta y no recuerdas la contraseña, o ya intentaste crear una cuenta nueva y un aviso te dijo que ya existía una cuenta para tu correo electrónico, debes buscar nuestro video tutorial para restablecer contraseña y suscríbete a nuestro canal para ver nuestros videos de apoyo. Iniciemos. Lo primero que debes hacer es abrir tu navegador de preferencia y en la parte superior colocar el enlace de la página oficial de la Facultad de Humanidades en www.humanidades.usac.edu.gt. Busca en el menú principal la pestaña Campus Virtual y haz clic sobre Campus Virtual de nuevo. En esta nueva página, haz clic sobre Acceder en la parte superior derecha. Se te solicitará que ingreses nombre de usuario y contraseña. Como aún no tienes una cuenta, desplázate hacia abajo dentro de la página, donde encontrarás los pasos para registrarte. Lee todos los pasos y al terminar, haz clic sobre Crear cuenta nueva. Aparecerá este formulario, donde debes ingresar los datos que se solicitan. Nombre de usuario. Escoge el nombre de usuario que desees. Escríbelo todo en minúsculas y sin espacios. Contraseña. Debe tener al menos 7 caracteres. Asegúrate de utilizar un usuario y una contraseña que puedas recordar, o apuntarlos y guardarlos en un lugar seguro, pues con ellos podrás ingresar nuevamente a tu cuenta. Después de esto, coloca tu correo electrónico. El que más utilices, mantengas activo y del que te sepas la contraseña. Vuelve a colocar en la casilla de abajo el mismo correo que acabas de escribir. Después de esto, coloca tus nombres y tus apellidos. Por último, coloca el departamento al que perteneces. Una vez hayas llenado toda esta información, puedes hacer clic en Crear cuenta nueva. Cuando hagas clic sobre Crear cuenta nueva, aparecerá un mensaje que dirá que se ha enviado a tu correo electrónico un enlace para que puedas activar tu cuenta. Debes ir entonces a tu correo electrónico, buscar en la bandeja de entrada el correo de admin FAUSAC, abrir este correo, leer toda la información que tiene y después de esto hacer clic en el enlace que se te envió. Esto hará que se abra una nueva página que tendrá este mensaje. Gracias, tu nombre y que te dirá que el registro ha sido confirmado. Debes hacer clic sobre el botón de Continuar para que puedas ingresar a tu curso. Y listo, ya eres un nuevo usuario dentro del Campus Virtual de la Facultad de Humanidades. Sigue viendo nuestros video tutoriales para el manejo de tu curso en el Campus Virtual. Además, en cada uno de los tutoriales para el manejo de tu cuenta en el Campus Virtual, tienen un enlace en la parte de abajo donde puedes descargar el manual con los pasos para el manejo de tu cuenta y de tu curso virtual. Gracias por ver este tutorial. ¡Suscríbete al canal! Gracias.